¿Sabes? Yo siempre he dicho que en este país, un país donde ser chapeadora, ser pelotero, capo, de un buceo, bueno, así hay que agradar de un buceo robador, ¿no? Influencer. Bien, esos son negocios que rentan de verdad, pero hay que sumarle a ese negocio, el negocio de tener un colegio, un colegio privado, y si es bilingüe, mucho mejor, porque yo pienso que aquí el Ministerio de Educación se ha empeñado, todos estos gobiernos se han empeñado en destruir cualquier esquema de educación que pueda servir a los jóvenes dominicanos para formarse. ¿Y qué queda después de eso? ¿Qué alternativa tiene alguien que realmente quiera formarse? ¿O la clase media que quiera llevar a sus hijos a una buena formación? Bueno, gastar una fortuna en un colegio privado que tenga un nombre en inglés, ¿entiendes? ¿Gastar una fortuna para ver, para garantizar una educación por lo menos básica? Una educación por lo menos básica y que muchas veces son más rimbombantes que otras cosas. Sí, 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 porque es que se aprovechan de la carencia del sistema público. Muchos de los sistemas, los sistemas que más funcionan aquí son los sistemas pedagógicos Montessori, son muy, son, diría que los que funcionan aquí, de repente, de calidad a calidad, con los dedos a la mano quizá no llegan a 5 o 7. Pero, daba vergüenza las cifras que arroja, por lo menos el Ministerio de Educación lo dijo, este Ministerio de Educación, Ángel Hernández, queridamente, queridamente, profesor Miyagi, dice las cosas y por lo menos... Sí, eso se lo agradecemos, señor. No tiene paños tibios a la hora de decir, sí, esta vaina está jodida. Él, por lo menos, divulgó el estudio de evaluación diagnóstica nacional. Y ese se realizó entre los meses de mayo y junio del año pasado. Y se evidencia un retroceso terrible. Retroceso respecto a lo mal que estábamos. Porque esta cifra que te voy a dar respecto a 2018 es una vaina terrible. Pero no te creas que en 2018 está muy bien. A ver, en las diferentes asignaturas, quizás las más sensibles, las más importantes, las más fundamentales. Lengua Española fue 33.6. ¿Eso qué significa? Es el nivel de satisfacción. O sea, el nivel de satisfacción que tiene, de 100, ¿no? Que tiene el estudiantado dominicano preuniversitario, educación preuniversitaria, es de 33.6. O sea, eso es altamente satisfacción. Eso es, 33.6. Pero eso es que está quemado. Porque con 60 tú te quemas. Pero claro que sí. Con 60 tú te quemas. Pero y esto, aceptable un 51%. El aceptable. O sea, que usted está dos veces quemado ahí. Matemática, que ya eso sí es más dramático. Está hablando del 2018. No, tú estoy hablando, no, eso ahora. O sea, para el 2022. Sí, pero... Pero yo estoy hablando ahora respecto... No, respecto al 2018. Eso es lo que te voy a decir ahora. Que con matemáticas. Respecto al 2018. Era 4.1%. Que ya es por sí, eso es malísimo, ¿no? No, no, espérate, espérate. De 100... De 100... Tú sacas un 4. El nivel de matemática, o sea, de satisfacción, que sacaste en 2018, fue 4. No, Edwin, no, eso es mentira. Sí, 4. En 2018 fue 4. No, 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 no. Pero adivina ahora. Pero no, pero está bien. Pero adivina en 2022. No, pero está el pupita caliente de Robertico y Roberto. ¡Ja, ja, ja, 2022! 2022, dime un número. De mejora. Dime en el 2022, dime un número. Teníamos 4. De 100 en el 18. Ajá, 2018 ahora. Ahora, ¿qué? No sé. Se ha ido optimista al final del día. No puedo suponer que... 0.7%. No, men, no. No, viejo, no. Sí, sí, sí. Con tu esos cuartos que se han gastado en educación, men. Que lo dije en otro corte. No, pero ¿en qué país vivimos? 5.000 millones de dólares, dijo Darwin Caravaggio, que es una entidad de acción empresarial por la educación, EDUCA, que manifestó eso. Y también dijo, en un programa de radio, que diariamente en nómina del magisterio que se paga, que pagamos todos los dominicanos, se van más de 680 millones de pesos. Dios, diarios, más de 680 millones de pesos y en los últimos 10 años, más de 35.000 millones de dólares. ¿Eh? No, nos estamos relajando, pero vamos a seguir, José Maracayo. En ciencias sociales, 2018 teníamos un nivel de satisfacción de 18%. Dios. 2022, 11.3%. Y nivel de aceptabilidad, actualmente 54%. Ahí se ha aumentado respecto al 2018, que es 41.4%. Pero seguimos danzando en la mediocridad absoluta. Ciencias naturales. Bueno, nivel satisfactorio en 2018 fue de 15.6%. Pero ahora hemos retrocedido muchísimo porque estamos en 8.7%. Wow. ¿Eh? Entonces... Eso, mira, eso es un crimen desde esa manera. Pero claro, ya te... O sea, yo estoy dándole aquí las cifras generales. Pero de verdad, o sea, un crimen. Pero por supuesto. Y que alguien tiene que responder por eso. El problema es que los gobiernos en República Dominicana actúan como cárteles. Con todo respeto, ¿verdad? Pero actúan como cárteles. Porque se tapan ese tipo de vainas. O sea... Por ese tipo de cosas. Oye, pero papá, todos los gobiernos... Bueno, señores, mira, si vamos... Mira, yo no soy, ¿verdad? Uno piro en demócrata, pero... Pues en Singapur tuvieran fusilado. Pero claro, pero no es que solamente tapan esa vaina. No es que lo tapan. No, es que mienten. Porque cada gobierno... Claro. ...muestra su logro en educación. Pero señores, pero acabamos... No acabamos de una revolución educativa. ¿No te acuerdas del gobierno pasado? Hablando mierda. ¿Dónde está la revolución educativa? No hay ninguna revolución educativa. Eso no es mentira. Míralo ahí. Mira ahí los... Mira ahí ese estudio que divulga el Ministerio de Educación. Señor, esto es grave. Esto sí merece una marcha en la Plaza La Bandera y pedir cabezas. Óyeme, una cosa terrible. Mira, si un presidente se respetara... De una vez llamara a capítulo Consejo de Gobierno. ¿Pero qué fue lo que dijo la vicepresidenta de una vez después de que salió ese publicado? ¿No supiste? No, ¿qué dijo? De una vez salió. No, estamos trabajando en eso. ¿Qué es lo que estamos trabajando del diablo? ¿Qué es lo que estamos trabajando del diablo? No estamos trabajando nada porque ustedes tienen casi cuatro años ahí y están trabajando. Oh, Dios. A ver. Y esa señora, Raquel Peña... Que pertenece al sector de educación privada, ¿no? Claro, ella es una ejecutiva de hace muchos años, de la Bucamayma. Debería volerle esa magia. Y se identifica con los sectores más poderosos de Santiago. Dicen que está aupada por ellos. Concho, le da pena. Y exactamente, pertenece al quehacer magisterial. Y concho, le... ¿Tú sabes, tú te acuerdas, ahorita dije el pupitre caliente? Pupitre caliente. O sea, el concurso de Roberto Salcedo. Sí, que ojalá puedan poner algo aquí para que la gente se recuerde de eso. ¿Tú te acuerdas que eso era... O sea, yo... Las respuestas que esos muchachos daban, ellos decían, no, pero eso tiene que ser mentira. Es decir, entonces, estamos hablando que esa es la mayoría, es el perfil intelectual de la mayoría de muchachos y adolescentes y jóvenes que tienen la República Dominicana. O sea, ¿hacia dónde vamos? Para que... O sea... Esto es un desastre. La verdad que a nivel de... Esto a nivel de todo, ¿no? Es un desastre. ¿Te acuerdas que le preguntaban quién descubrió América? Juan Pablo Duarte. Cualquier cosa decían. Decían cualquier cosa. Y tú pensabas que era bromeando, ¿no? No, y de verdad... Date esa respuesta. No, no. No era Cachi Torre la que te ponía a dar esa respuesta. Pero... Pero, nada. Lo decía un corte anterior y lo tengo que repetir. Este tipo de cosas es la que nos muestra cómo hemos llegado a los niveles de bajeza que hemos llegado como sociedad. Cómo nadie se respeta. Cómo nadie tiene ningún sentido. Bueno, señores, pero es que yo también. O sea, porque yo también soy ciudadano dominicano y de alguna forma soy afectado. Ninguno de nosotros, incluyéndome a mi generación, tenemos un sentido de ulterioridad. O sea, de posteridad, no tenemos eso. Más allá de conseguir cuartos. Y eso uno no va a formar como nación. O sea, el desarrollo no está ahí. El ciudadano no está ahí. O sea, económicamente solamente no se va a desarrollar una nación. Si no está ese instinto social, si que se quiere femenino, que desarrollan las naciones, que progresan realmente. Que no solamente están los de la riqueza material, sino que tienen que formar, formar el pensamiento y forjar el pensamiento. No estamos en nada. No vamos a lograr nada. Por más programa que tú oigas de avance, qué sé yo qué. Y por más anuncio que alguien oye, no mentira. Eso no es avance en nada. Eso es pura propaganda. Propaganda barata, muchas veces, hasta mal hecha. Ni eso, muchas veces lo hacen bien. Entonces, la verdad que ese tipo de cifras no hace más que retratarnos, señores. En cuerpo completo, en cuerpo entero. Y decir, oígame, todos esos políticos que han gobernado ahí son unos habladores. Y lo peor del caso, señores, es que esos políticos son exitosos. Exitosos porque esto es un plan. Esto es un plan. Es mantener a la población bruta. Bruta. Que no te sepa ni sumar, ni restar, ni nada. Para que sigan votando por ellos mismos. Es un éxito para ellos. Pero, señores. Es que no hay forma, Edwin. Es que no hay forma de hacerlo tan mal. A menos que no sea a propósito. 0.7 en matemáticas. Es que no hay forma de hacerlo tan mal. A menos que no sea algo esquematizado. A propósito. ¿Entiendes? Pero, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ven acá. A ver. Yo recuerdo. Y esto no va a mejorar. Señor, esto no va a mejorar. Porque nadie va a reclamar esa vaina. Esa noticia va a pasar ahí. Nadie va a... Nada. Pero yo recuerdo. Cuando el asunto del 4%. Que hubo comunicadores. Que se unieron en ese reclamo. Chilora. Gracias a los... Todo el mundo. Los sospechosos habituales. 2010. Ya. 2009, 2010. Y yo... Había como un día. Creo que era un miércoles. De sombrillas. De cosas amarillas. Que había que poner, ¿no? Y tú hacías el recorrido en la ciudad. Tú pasabas por Naco. Y tú veías. Las sombrillas amarillas. Y las cosas amarillas. Pero tú pasabas por Villaduarte. Por Maquiteria. Por Los Guandules. Eso. Nadie estaba enterado de eso. Y ese es el pueblo. Ese es el pueblo. Y por eso es que Leónel nunca le hizo caso a esa vaina. ¿Entiendes? Porque están seguros de su estrategia. Está en segundo lugar. Leónel va a ganar las elecciones. ¿Va a ganar? A mí. O sea, un tipo que saque un 5% en las últimas elecciones. Hace tres años nada más. Y que ya tiene un 32%. Eso es imparable. Eso es imparable. Y míralo ahí. Míralo ahí. ¿Por qué? Por esa estrategia. Entonces Leónel tenía razón. Claro. Son tipos inteligentes. Maquiavélicos. Ese es. Esa es la educación que tenemos. Ese es el pueblo que tenemos. Es el que usted. Es el que usted y yo. Hemos permitido que se forje. Ese es el que tenemos. Señores. Esa es la carencia que recibimos. Recuerdo que en el año 1974. En un documental. Que se hizo. En República Dominicana. Que se llama Después de Trujillo. Que se creía que iba a celebrar. El gobierno de Balaguer. Y lo que hizo fue todo lo contrario. A atacarlo. Y fue engavetado. Porque fue hecho por la Golf and Western. Con un guión. Se gastó mucho dinero. Entre otras cosas. En nombre nada más. Sí. El guión era de. Vargas Llosa. Y la narración de Mario Vargas Llosa. Imagínese. Ya siendo Mario Vargas Llosa. En los 70. Él narra algo del dominicano. De. La baja educación. Y. Una característica. Los riferos que son. Los juega quiniela. Los juega vaina. Los riferos que son. Así es mejor una cultura riferia. Y. Y también hacen un reportaje. A mí. Hacían una entrevista. A. A. Profesores. En escuelitas. Y las carencias que tenían. Y hablamos del año. 1979. Año en que se reelige. Entonces. Es por diseño. El asunto. Estas cifras. No sé Maracayos. Van a emplear. No es que. Esas cifras. Tienen que emplear. Yo no sé. Qué más puede empeorar. Tienen que emplear un 0.7. No 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 no. Porque el 0.7. Tiene muchas explicaciones. Podría ser. Ponle la pandemia. Pon lo que tú quieras. No es imposible. Es una excusa. Pero. Pero hasta lo que sea. Pero bueno. El punto es que esas cifras. Van a empeorar. Digo a modo general. Van a empeorar. ¿Por qué? Porque seguimos. No solamente. No. No aplicando. Ningún sistema correcto. De educación. Seguimos teniendo profesores. Rutos. En su gran mayoría. Es parte del sistema educativo. Ellos vienen de ese mismo sistema. Profesores que. Tienen en la ADP. Generalmente. Los que más. Los que dirigen el asunto. Es un cártel. Lo que hay ahí. No son sindicatos. Porque el espíritu. Y la clase sindical. Hace más de 35, 40 años. Hace más de 35, 40 años. Que fue eliminada. Físicamente. Eliminado. Los que se murieron. Quizás serio. Hace 30 años. 25. Entonces. Ese tipo de cosas. Es lo que te damos aquí. Estamos aquí heredando. Ese tipo de cosas. No avance más que empeorar. Y los jóvenes. Que están subiendo. Que quieren ser lo que tú dijiste. Solamente quieren riqueza material. Y solamente se alimentan. De lo más básico. Y de lo más triste. Que es la. Naturalización. De la violencia. De la violencia. De todo. De todo el sentido de la palabra. Que en este caso. Ella está validada. Por la imagen. Si tú sabes que. Yo no sé. Supongo que una ley. No puede ser. Porque atenta contra la. La libertad. Pero si debería. Venir alguien. El presidente. Y como. Estos presidentes. Nombran a sus funcionarios. Ellos son sus jefes. Pudiera darle una orden. Ese presidente. A sus funcionarios. De que. Hey. Los muchachos de ustedes. Tienen que meterlos a estudiar. En escuelas públicas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos anunciando. Una revolución educativa. Que a nosotros nos hartaron. Con esa vaina. De revolución educativa. En el gobierno pasado. Una revolución. Y ningún hijo. De ningún funcionario. Estaba metido. En ninguna escuela pública. Y los que llegaron. Los sacaban. Si estaban. En un liceo público. Y llegaron al gobierno. Los sacaron. Para meterlo. Un bilingüe de eso. ¿Entiendes? Para salvar. A sus hijos. Los coño. No. Para salvarlos. Del plan macabro. Que tienen. De mantener a la población bruta. Y el colmo es. Que tenemos una vicepresidenta. Con intereses. Encontrados. En el sector. De educación. De educación. Privada. Y mira los resultados. Mira los resultados. Que tenemos. En educación pública. ¿Cómo usted puede decir. Estamos trabajando en eso. Y no reconocer. Y hablo. Hemos fracasado. Eso es lo que. Eso es lo que. Porque no han fracasado. Porque ellos no han fracasado. Ellos han sido exitosos. En su plan. Entonces. Entonces. Nada. Señores. Los papás. Que no tengan cuarto. Para meter a un. A un hijo. En un colegio de esos. Donde la matrícula. Tú tienes que pagar. Doscientos mil pesos. Adelante. Pues. A suerte de Dios. Que el hijo tuyo. Sea un. Así. Le nazca. El interés. Por los libros. Y que nazca. Con esa vaina. Por dentro. Porque si no tienes. Doscientos mil pesos. Para meterlo. En un colegio. De eso. Y tienes que. Verte obligado. A meterlo. En un colegio público. Te jodiste. A escuchar en vos. Y a. Y ya tú sabes. Recuerda la cifra. Que dijo. El. El. Querido amigo. Amigo Mario Sánchez. En entrevista del doctorcito. Que. De. La mayoría de los niños. Tienen. Hay que formarles. Con muchas. O sea. Con mucha repetición. Con mucha repetición. Ese hábito. Ese hábito. De estudiar. Y de la enseñanza. Claro. Pero. ¿En qué tiempo? O sea. De cada diez. A siete. Hay que hacerles eso. Pero clase media. O pobre. Por lo menos. Los padres clase media. O pobre. Que tienen que durar el día entero. Trabajando en la casa. Y meter a su hijo. En una tanda extendida. De esa. Su hijo pasa. Mayor. Más tiempo en el colegio. Que lo que pasa contigo. ¿Quién? ¿Cómo tú puedes competir con la educación de tu hijo? O sea. Él va a aprender en la escuela. Y con lo que se junta. Con eso es. Entonces. No hay garantía. De que en la escuela vaya a aprender nada. Pues entonces. Confía en tu ADN. De que ese muchacho. Le interés. Le nazca un interés. Por cualquier cosa. O sea. A apelar. En pleno 2023. A la selección natural. Ya. Así mismo. La teoría de la selección natural. La quinta pata. El señor. José Maracayo. Edwin Cruz. Mario Herrera. Fernando González. Ahí me quedo. Fernando González. Recuerden. Darle like. Suscribirse. Campanita. Like. O si no le gusta también. Los insultos también. Los apreciamos. Y nada. Todas esas cosas. No. loud. Cosimo. Cuatro.